Música Mi nombre es Sergio Antonio Bermúdez Rojas, soy médico especialista de medicina interna, profesor auxiliar de medicina interna, trabajo en el hospital Hermanos Amejeira, en La Habana, Cuba, desde hace 11 años. Si tuviese que volver a comenzar a estudiar una profesión, sin duda reiniciaría mi estudio de medicina y trataría de hacer lo mismo o mejor de ser posible. Música 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 Música